Mientras tanto, el Denver Post reveló ayer su última ronda de encuestas donde republicanos y demócratas están tú a tú en las preferencias de posibles votantes. La encuesta realizada por la compañía Survey USA da los siguientes resultados. Para la posición del Senado, Cory Garner está a la cabeza con un 45%, mientras que el senador Mark Udall tiene un 43%. Por la gubernatura del Estado, el demócrata John Hickenlooper obtuvo un 45% y el candidato republicano Bob Bupré un 44%. La encuesta fue realizada del jueves al domingo pasado y tiene un margen de error de 4.1%. Como dato interesante, 56% de los encuestados calificaron de pobre el desempeño del presidente Obama. Solo 41% aprobaron el manejo de la administración.